Estoy hablando todo este día con los presidentes, bueno, el apoyo de ellos, el pedido de ellos, el afecto, el cariño de la gente, como también agradezco a todas las personalidades públicas que me han mandado su apoyo, su video. Y vamos por más, vamos por cuatro años, porque creemos que sembramos bien y que ahora tiene que venir la cosecha del campeonato para Boca. Se habla mucho de lo que va a pasar con la bombonera, un tema central en estas elecciones. ¿Ya tenés decidido lo que va a pasar en caso de que pueda ser reelegido? Yo tengo decidido que le tengo que dar la información a todos los socios. Yo soy un socio más. Igual que todo lo demás, no soy el dueño del club. Hoy tengo la responsabilidad y el honor de ser el presidente. Vamos a hacerle llegar toda la información al socio, mostrarle la ley que está vigente en la Ciudad de Buenos Aires, mostrarle el proyecto que hay en el Congreso de la Nación, reglamentaciones FIFA, y en base a eso vamos a tomar la mejor decisión para el club. Lo único que no voy a hacer es vender espejitos de colores, porque eso sería subestimar al hincha de Boca. Yo no lo hice nunca. ¿Estás hablando de un estadio nuevo? Estoy hablando que hace 20 años que se quiere agrandar la bombonera con las compras a dos media manzana, que hoy ya si fuera factible que esa compra no lo puede lograr nadie hace más de 20 años, hoy ya no sería tampoco la solución que necesita el club. Porque cuando tengamos que sentar al público, nos quedaría un estadio más chico que el que tenemos hoy. Es importante saber cuál va a ser la decisión de Boca, en caso de que sea reelegido, con respecto a la situación del fútbol argentino. Hace poco Macri dijo que apoyaba un poquito más a Tinelli cuando vos dijiste otra cosa. ¿Cómo va a ser eso? Mauricio es un gran amigo, pero lo que decide la comisión directiva y él hace tiempo que no está. Así que nosotros lo vamos a decidir y lo dije yo ahora cuando hablé. Nosotros nos caracterizamos, nuestra sentida es centrada básicamente en escuchar al hincha de Boca, al socio. Y tenemos claro lo que quiere el socio de Boca y en base a eso vamos a actuar en la AFA. Te preguntaban por el tema AFA, ¿está confirmado que Boca va a apoyar a Segura? Es el pensamiento que yo tengo, lo voy a charlar con la comisión directiva. Vamos a ver cuándo son las elecciones y si son antes del 6 de diciembre, iremos nosotros a votar y acompañemos a Segura. Y si no, las próximas autoridades son las que tienen que tomar la decisión. Daniel, ¿lo deportivo es la mayor deuda de tu gestión? Digo, porque ahí está el mayor reclamo de los hinchas. En lo deportivo sabemos que nos faltó campeonato para los hinchas. Yo no sé si estoy en deuda con el hincha. Yo creo que uno está en deuda cuando no trabaja, cuando no pone todo lo mejor de sí. Y podemos equivocarnos como no hemos equivocado. Pero trabajamos muchas horas en el club dándole a cada técnico el jugador que nos pidió. Trajimos todos los jugadores que nos han pedido. Siempre tratamos de escuchar al socio. Faltaron los campeonatos, ya van a venir. Las buenas vienen ahora. Se maneja con muchas encuestas. ¿Hoy tenés encuestas al respecto de cómo está la elección de Boca? Mi encuesta es esta, esta noche. Cuando haya 6.000 socios que hayan venido, que hayan puesto el carnet para ingresar, esa es la mejor encuesta que puedo tener. ¿También Boca debe compensar con respecto a la historia con River? Porque, bueno, con la historia con River seguimos teniendo más partidos ganados nosotros. Y si te fijas, hemos perdido partidos importantes, pero también este año le hemos ganado los dos partidos del torneo, los dos del verano. Perdimos ahora en Córdoba. Nosotros queremos compensar porque sabemos que para un club como Boca tener un campeonato en cuatro años o dos que da ahora es poco. Boca siempre necesita ser protagonista. Trabajamos para eso. Estamos confiados que hoy tenemos el cantel para proponerle al socio. Es mucho más fácil ahora traer un solo jugador en cada libre pase de jerarquía, seguir jerarquizando, seguir teniendo jugadores de selección. Para darle, yo no tengo duda, a partir de este año y los próximos años, Boca siempre va a estar peleando campeonatos. Boca siempre va a estar peleando campeonatos.